La victoria es dichiosa La primera es que me saco una MOAB Si no, no os habría traído una partida de infectado Y segundo es que el gameplay es bueno Os enseño aquí un buen sitio donde ponerse cuando tienes la tarp y te toca arcade A ver entonces, os quería decir sobre todo Lo primero, que lo siento porque es que la conexión era bastante mala Y cuando la conexión es mala pues El cine va fatal Vais a ver en ciertos momentos en los que es bastante burro Pero bueno, es un gameplay cortito Así que venía a hablaros de una novedad Que me gustaría comentarles, es que El gameplay en italiano por No poder hacer los subtítulos Porque es que tendría que hacer los subtítulos De cada cosa tal Está viendo a ver si lo conseguí hacer Con el Adobe Premiere, no sé qué No sé, me parece un poco lío He pensado que podría hacer una cosa distinta Que se trataría de hacer un Live 2.0 con Mi cara Pero con una careta de Anonymous ¿Vale? Simplemente para hacerlo algo más entretenido, supongo Para que veáis más o menos Como soy, entre comillas Solo que... Pues eso, una careta así más divertido y tal No sé, me gustaría que dejases en los comentarios Si os parece buena la idea o no Si preferís una o la otra Si preferís... Si queréis que haga un Live 2.0 El Live 2.0 lo haré O lo puedo hacer Igual lo subo, lo puedo subir el jueves Hoy estoy ya Martes, este gameplay si puedo lo subo mañana Bueno, antes de... Antes de la semana que viene ya lo tendréis Sin embargo, con lo de los subtítulos O sea, con lo del comentario en italiano Una de dos O sin subtítulos O si preferís Me dejáis algo más de tiempo Y yo lo hago ya... Con eso, ¿vale? Pues eso, dejadme... Dejadme en los comentarios por favor Lo que... Lo que queréis Y... Me comprometo Desde aquí y ahora A decir una cosa Intentaré en la medida de lo posible No traer más gameplays del... Del cine Del modo cine Porque es que es terrible, es terrible Es feísimo O sea, es... No sé si lo ves, ¿no? En cuanto hay una conexión O sea, si tienes una conexión buena en general Probablemente se va a ver bien Pero cuando tengas una mala conexión Pues... Va como va Pero bueno Que... ¿Qué os quería decir? Pues nada Pues eso Que aquí Como veis Es una MOAB en la que... Estoy con un par de amiguetes Estos que están aquí conmigo Que... Nos echamos una mano mutuamente Aquí, si no me equivoco ya Les digo ¡Eh! Dejadme, dejadme Creo que ya falta poco para la MOAB Y... Y les digo Vamos... Y ahora dentro de poco lo que os digo ¡Eh! Dejadme que me queda poco Que me queda poco Ahora en cuanto mire la lista, ¿no? Me daré cuenta de que... Estoy a 21 Y digo ¡Ah, joder! Que me quedan 3 Que me quedan 3 Dejadme a mí Y entonces probablemente Me intentarán dejar en la medida de lo posible Eh... Los enemigos, ¿vale? Eh... ¿Qué os puedo decir? Pues os puedo decir Que este sitio es uno de los mejores Con el Type 95 Ya que como veis Como el Type 95 es una arma de distancia Aquí te van a llegar siempre por la distancia Entonces si te llegan por la derecha Eh... Pues es la mejor opción El mejor sitio yo creo Más que el Fast Food Porque en el Fast Food Es más con un Striker O un PP 90 M1 ¿Sabes? Es... Vamos por ese estilo Aquí como veis El enemigo me evita No me ve, no sé qué Me doy la vuelta Veo que lo habían matado Así que voy hacia delante Ya quedan pocos En el Fast Food Como veis Seremos nosotros los que aguantaremos más Aquí la Type Es muy potente Muy pero que muy potente La verdad No mata de una ráfaga Pero... Con fuego... Si le pones fuego rápido Eh... Conseguirás disparar dos ráfagas Dos ráfagas rápidamente Lo que te permite Matar al enemigo Muy rápidamente Como os digo Entonces... Nada pues eso Quería... Aquí está la MOB Pues nada Quería traeros este gameplay Porque... Supongo que... Empezaré a traer los MOBs Si puedo Me lo estoy currando En serio Me lo estoy currando mucho Para... Para sacarme las MOBs Intento sacármelas también en dominio Pero... Como podéis comprender Es complicado Es very complicado Porque... Sobre todo en dominio Ha habido varias veces Que lo he conseguido Ha habido varias veces Que he conseguido sacarme la MOB O sea... Estar muy cerca de la MOB El problema es que Después son otros... Ya... Después otros... Me matan, ¿sabes? Entonces, bueno... Aquí ya duraré poco A mis amigos Ya se los han cargado Eh... Me matará un tío De un modo bastante raro A este me lo cargo Pero al siguiente que viene ya no Ahí está Así que nada Yo contentísimo Ahora no hago nada Simplemente me pongo a disparar Con el cargador vacío Y... Termino la partida Así que nada chavales Espero que os haya gustado este gameplay Dadle like Si queréis que se lo merece Favoritos Si os ha gustado más Del que lo más Y comentad Para responderme a este tema, ¿vale? Muchas gracias a todos Y hasta luego